Con nosotros una pedazo de artista andaluza, viene de Isla Cristina y se llama Bella de Sousa. ¡Bravo! Que estábamos hablando incluso antes aquí, ¿verdad? Gracias fuera de cámara. Bella, ¿pero este es tu nombre artístico o el nombre que te pusieron tus padres? No, no, a ver, que estoy registrada, vamos. Has nacido ya con nombre de artista, Bella. Ya te lo he comentado antes, me lo dijeron una vez en el hospital, una enfermera. Y bueno, sí, me lo dicen mucho, pero la verdad que es un orgullo para mí llevar el nombre de Bella porque es de la Virgen de Lepe. Porque tú vienes de Isla Cristina, pero creo que también tienes un cachito de Lepe muy fuerte. Sí, la verdad es que yo soy de Isla Cristina, pero la raíz se tira y a mi Lepe siempre lo digo que es mi segundo pueblo y llevo con muchísimo orgullo mi nombre, que es Bella. Te lo curras, Bella, muchísimo porque además sabemos que compones toda la letra de tus canciones, como es el caso de la que hoy aquí nos vas a interpretar, ¿cómo se llama? Lo que tenga que pasar. Lo que tenga que pasar. Pónica, lo que tiene que pasar, que le cantas en esta canción, Bella. Bueno, pues en esta canción sí que es verdad que es algo que me ha pasado a mí, pero pienso que también le ha podido pasar a cualquier persona. Hay veces que pensamos demasiado las cosas, que le damos muchas vueltas por ese miedo a perder, ese miedo a fallar, a que nos partan el corazón. ¿Y cuántas veces dejamos de hacer algo por ese miedo y después nos arrepentimos por no hacerlo? Me encanta vivir sin miedo, ¿verdad? Sin temores, intensamente. A jugársela, que para eso estamos aquí y no nos van a dar una segunda oportunidad. Es así, hay que dejar que todo fluya, que la vida nos va posicionando en el camino y que pase lo que tenga que pasar. Pues eso hay que pase lo que tenga que pasar. Con todos ustedes, Bella de Sousa. Vivo en la cuerda floja de tus besos En el aire que habita tu cuerpo En tus pensamientos extraños que no dejan dormir Solo pido un respiro en esta tormenta De tantas vueltas y vueltas llames el camino Tú sabes la fórmula secreta para llegar hasta mí Quiero perderme toda la noche Quedarme contigo, evitemos el rojo de mirarte a los ojos atentamente Y después Que pase lo que tenga que pasar Si tú quieres, yo quiero que pase Que pase lo que tenga que pasar Si tú quieres, yo quiero que pase Si tú quieres, yo quiero que pase Si tú quieres, yo quiero que pase lo que tenga No te como tu cuerpo temblaba de lejos Y es que el mío se sentía igual No juegues porque puedes quemarte con fuego En tu mirada En tu mirada se esconde lo que solamente yo puedo ver Quiero perderme toda la noche Quedarme contigo, evitemos el rojo de mirarte a los ojos atentamente Y después Y después Que pase lo que tenga que pasar Si tú quieres, yo quiero que pase Que pase lo que tenga que pasar Si tú quieres, yo quiero que pase Que pase, que pase lo que tenga que pasar Que pase, que pase lo que tenga que pasar Y al final del cuento todo no está perdido Que pase lo que tenga que pasar Que seguimos sujetando ese hilo tan fino, tan rojo Que une nuestros caminos Si tú quieres, yo quiero que pase lo que tenga que pasar Ya no me da igual Que pase contigo Vivo en la cuerda floja de tus besos ¡Olé! ¡Bravísimo! ¡Pero qué raro ya! ¡Qué canción! ¡Qué lo que estábamos hablando! ¡Qué maravilla! ¡Enhorabuena, bella! ¡Qué maravilla! Oye, que no te vas Que te nos queda luego nuestro saloncito ¿Verdad? Y que vamos a cerrar, de hecho Algunas de las fechas Para poder disfrutarte en breve ¿Vale? Vale, estupendo Estupendo Pues venga Nos vamos con nuestra Judith Bracho Hoy se vive un día muy especial En la base naval Derrota por...